En la fotografía observamos una inolvidable producción de la revista gráfico realizada por quien les habla, Daniel Galotto, en la cual vemos a Verón, jugador de Estudiantes de La Plata, Cárdenas, del Racing Club de Avelaneda y Bocchini de Independiente, los autores de los goles de la Copa Intercontinental hasta aquel momento de hacer la fotografía. Juan Carlos Cárdenas, despedimos al gran amigo del fútbol, quien siempre respetó a Independiente y maravilló con su generosidad y hombría de bien. Hasta siempre, chango, sentido pésame, la caldera del diablo e Independiente el gran campeón.